José Vargas, el centro, ya está la pelota en el área, Gilbert, gol, 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 gol de Palma Flor, gol de la visita, gol de Gilbert, Gilbert Álvarez, para eso entró el 19, para eso entró el capitán, para ganar por arriba, claro, le pusieron a Orfano en la marca, le ganó sin problemas, y la pelota entró Mancita, a las redes del Tahuichi, gana Palma Flor, 1 a 0 en 60 minutos. Creo que lo compromete un poquito al portero Araúz, esa intención fallida de querer salir, luego se frena, queda desacomodado. Eagle Sports.